amigos en este vídeo vamos a intentar conseguir un hack y mejor que el que tenemos espero que me salga dale like suscribirte activo la campanita para que pueda conseguirlo y seguime en twitch seguime en twitch que por ahí carriamos jugamos lo divertimos seguime que estás esperando bueno a ver estamos años en anime los simulator como saben la gente que es nueva capa que no sabe en la última ante última actualización la última vía fue ayer han puesto los son los jaquis sí que acá les llaman armamentos son justamente esto que estamos viendo acá los jaquis de one piece y vamos a intentar conseguir uno mejor mejorar nuestros aquí en cada uno de ellos sale 50 si lo queremos espinar con robux a de 100 no y yo tengo él épico de 7% si adelante nuestro tenemos lo que es el legendario godly y mítico no sé no sé amigos a ver mi amigo vale tiene lo que es el white se imagina y consigue el mítico no sé tenemos exactamente 3300 3300 gemas es para un total de ya te digo 30 60 60 tiradas amigos si no me toca nada si no me toca algo mejor en 60 tiradas no se me gastó todo f en el chat dale dale like suscríbete dale like ahí abajo y aparte seguime en fresco que por ahí todo lo bien hacemos sorteo seguido en fresco y aparte seguido también en twitch empezamos a ver el que tenemos ahora hace 30 por ciento de daño y 20 de power de entren así para que vean entre no por 1.9 millones Entramos por 1.9 millones Así que vamos a ir viendo A la 1, a la 2, a las 3 Verde, el verde es peor Es el raro Red, el redes Es otro épico Pero entrena Bastante menos El que teníamos antes El violeta, bien Verde No Rojo Rojo, dale amigo Normal El problema es lo siguiente Si me toca el legendario me lo quedo A ver, un 15 por tema de daño Pero amigos, el white sería ideal A ver, green Verde Otra vez el verde A ver, me pongo una poción de loot Por la duda No sé si afecta pero A ver No sé si afecta pero A ver Tuki Spin Azul Malardo Verde Red El que teníamos antes Blue Normal Blue Me queda repicado Me queda super amigos Con mi Amigos Estaría muy bueno Que el hacky Escuchen En los comentarios Le gustaría Muy buena idea ¿Qué les parece? Voy a seguir intentando Si me toca la vuelta El dorado Me lo quedo Le gustaría menos que el hacky A medida que vas Consiguiendo auras A medida que vas consiguiendo rangos Como que Se te va haciendo como completo Estaría muy bueno Cada rango Se te va como mejorando Lo que es el hacky Se lo voy a proponer Bueno Tenemos el legendario De 1% 25 más de power Con 5 daño Ah mira Ahí está muy bueno A ver Si confirmamos Purple Normal Verde Purple Red Blue Blue Purple Purple Normal Tengo miedo Red Purple Green Green Red Red Y si Como más Acá me parece Violeta Violeta de vuelta Green 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 Normal Green Normal Blue 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 Increíble Amigos El mítico Va a ser muy difícil 90 de A ver Tendría un poquito más de power Pero 90 de daño Va a ser muy difícil El rainbow Amigos Pero tenemos el mítico Grax El Godri GG amigos Mira como pegamos 91 No no Una locura Increíble Hemos mejorado un poco más De lo que es el daño Ahora pegamos mucho más Y El entrenamiento Ahora como pueden ver Hacemos por 2,1 Entramos por 2.100.000 No Muy bien Excelente Amigos GG Amigos Tenemos Me salieron 950 Que más Que obviamente Es un montón Me lo voy a guardar Para cuando salgan Los poderes De la nueva isla Porque Seguramente En 4 o 5 días Salgan lo que son Los poderes Faltan los poderes De esta isla De Hunter No se como serán Amigos Los poderes Pero Lo guardaremos Si Con respecto a esto A Mucha gente me preguntó Fire legs Las monturas Esto se consigue Cuando completas Lo que es la isla Digamos Cuando completas Lo que es La misión De El primer mapa Si De Dragon Ball Completas las misiones Y te va a dar Lo que son Los fire legs Esto para poder Correr más rápido Ahora No entiendo Amigos No entiendo Por qué En los siguientes mapas Que vos completas Las misiones No te lo da En ninja No te lo da Y en los demás Seguramente Después van a agregar Los siguientes Si Obviamente Si Ves Yo tengo todo completado Pero No te lo da Así que Bueno Amigos Va a haber que esperar A ver si Se consigue No amigos La verdad No tengo idea No tenemos idea Amigos Eso va a haber que esperar Pero bueno Hemos conseguido Por suerte Lo que es Tuki Lo que es El nuevo Haki Bueno El Haki Blanco El Goldly Muy picado Y estamos muy cerca Amigos A conseguir el rango siguiente Así que Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Recorda Amigos Recorda Seguirme en Twitch Ahí carriamos Jugamos Nos divertimos Jugamos Hacemos Lo que es Anime Sol Carriamos el trial Próximamente Amigos van a poner Lo que es un trial En este juego Porque Si vamos a ver El primer mapa Un segundo Tenemos algo Que dice Coming Song Próximamente En la parte de acá Si Esto no estaba antes Y acá pusieron Coming Song Quiere decir que En la parte de Meje Acaba de venir algo Tiene pinta de trial Tiene pinta de trial Vamos a ver Después que es Lo que va a venir Pero Eso Va a venir más o menos Dentro de 4 o 5 días Vamos a estar Pendiente de eso Así que Espero que les haya gustado Lo que es el video Gracias a todos por venir Nos vemos en el siguiente video Adiós guapos